7, 7 ¿Y muertes? Como 50 Puta madre, ya me mataron Ahí en la esquina de donde está la casa y el puente, ahí todavía están saliendo, güey No mames Sí, hay gente ahí Maté a uno todavía, pero me mataron del lado derecho del río Ya juegas, ahí vas, te puse pa' acá Ah, ¿cómo maman? Putos maestros de mierda, ¿qué no tienen vida o qué? Oh, bien, tuvimos uno al norte Bien Pero eso fue terminado, ¿qué? Necesitamos un Gary, güey, arriba ¿Acaso te va a ser conocida, güey? Cuando aparezcas y vayas por el mismo río que los otros Ajá Te va a aparecer conocida Oh, no, güey Actualizas el Gary si quieres, güey Un poquito más cerca de aquí A la izquierda también, gente, checa el mapa, mira Es roots extra Silvio S wo vayas por el río que vamos a ir a un arroquilado, probablemente por el norte vamos a ir a un par de las estrellas vamos a ir a un par de la tienda oi, alguien construye un arma de la tienda No se, no se, no se El jetpack, cae, cae, yo esta bien Si Pero esta solo, wey, los demás no se que pedo Pues es uno contra cincuenta cabrones Le llegué con el Estoy atrasito Achequen el mapa A setenta metros ya hay gente Hijo de puta, ya estan aventando todo Estan al cine Wey, ya estan cruzando este Estan aqui No mames Al izquierdo del rio, wey, cuando llegues al rio, al izquierdo Me volaron en la cabeza Me volaron en la cabeza, mujer ¿Actualizaste el nodo? Si Ahí esta en la En la casa De atrasito De atrasito ¿Por donde estan los otros pendejos peleando con un ataque? ¿Por que no mames? Echo ¿Echo? 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 De atrasito en la cabeza De atrasito en la cabeza? Es perfecto Mames, me han matado treinta veces Treinta veces Treinta veces No mames Ahí estan ya en la casa Ahí, wey Es que no se donde estan los otros cincuenta cabrones, wey Alla atras jugando, no se que Estan yendo por al lado, por la derecha, wey, del rio Va Si, ve, ve, ve Puta madre, ya nos vieron, wey Si Por la izquierda de la casa esa Si hubiéramos tenido un sniper No estaríamos aquí en la Es algo mierda En los putazos No sé que van a venir Hola, verga Es un tanque, creo, wey Que nos esta disparando Puede ser A ver, están matando Puta, ya esta en rojo, eh Buah, aquí esta, aquí esta, aquí esta No mames No mames No mames Ah, que la verga Creo que por la derecha del OPI, eh Y nos vamos a descargarlos desde el norte Y descargarlos Por eso Por eso Se han descargado en el norte Están bastante pesados Ya no hay OPIs, wey Se pasan de pendejo Garrys Ven a ir a leer, wey No mames Tenemos que proteger aquí, wey Porque Para poner el Garry No mames No mames Hijo de perro No mames Hijo de perro Es que hay un sniper ahí Campeando, wey Verga A la izquierda A la izquierda A la izquierda No mames Así como estamos viendo hacia el tractor A las once del tractor Garrys up Sorry commander Le di una puta cabeza al comandante Le di una puta cabeza al comandante Le di una puta cabeza al comandante Wey, me esta dando a través del albusto No mames No mames No mames Oye, no te vayas acá A la izquierda Y ya, ahí Creo que mate a uno Vamos a ver No mames A la izquierda Tipo, ya avisaron No me diga A la izquierda Ay mames La puto artillería Ahora no vamos a poder salir aquí Madaron de la verga la ataque De la verdes, ma Ay, Che Maximus puto Vete a jugar, a jugar Fall Guys Maximus. A ver si atacan por abajo esos güeyes, pero no mames. No güey, ah. Ah, sí. Sí, sí. No, no sé güey, es ofensiva. Creo que lo vamos a perder. Ah, no mames, chinga tu perra madre. No mames, qué mierda güey. GG poner. Es el viejito que te bajes el EF. No, 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 no mames. Big lack of armor squads hurt us. We had that real good one, solid one. GG, GG. El EF. ¿Cómo ves? Anda probando ese tipo de juegos ese cabrón. Medio pendejo, ¿no? ¿Quién? El Maximus. ¿Un Fasmo o qué? ¿Quieres? Anda, pinche Maximus lo tiene y nunca lo ha bajado el marica. Ve güey, era derrota, güey, porque era ofensiva, güey. Y la peor partida que he jugado en años, cabrón, en años. Yo no fui con 25. ¿Muertes? O bajas. Bajas. Mames, ¿de dónde cabrón? ¿De dónde mataron tantas? Para que veas más. Solo estuve valiendo verga güey. ¡El Llego! ¡Cabrón! De Ray, ¿qué? Y no perder el toque. Sí, las... Yo andaba jugando bien, pero... Hoy, hoy tuve... Esta pinche partida fue de las peores, cabrón. Es lo que te digo, Maxi. Tú has escuchado... Sabes haber escuchado del juego de F... E... V... E... E... V... E... V... E... V... 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 Ajá, V... Es de... De naves, ¿no? No, güey, es como de naves, ¿no? No mames. No, tú estás bien culero. Sí, güey. Es de esos juegos gratis culeros, güey. El Alden ya no sabe dónde caer muerto. Desde que le quitaron el... El Warzone. ¿Nyper o qué? ¿No? Uh, a ver si no se fueron todos. Vale, verga. Sí se fueron, güey. Bueno, más o menos. Te veo en H... 3. Sí, güey. Defensiva, ¿no? Ahora. Sí, güey. Defensiva. Sí, güey. Defensiva. Tiwsui. 씨가ái brauchen. Sí, güey. This manrollitch. T Ørg Abduo. T T T T Tô T 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 T. T T Tá... T T T T T T S T 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 T他們... T 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 It T 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 T? T No, no lo he jugado, güey. Pero sí le voy a dar en la semana. El Death Stranger a entregar cajitas de pizza. Cajitas de pizza. En tanques también se pone bueno. Pero necesitas saber manejarlo, ¿no? Chido. Sí. Y no traer un Aldenger. No traer un Aldenger estorbando. Este, ¿dónde nos ponemos? Y... Pueden intentar cruzar por el agua, ¿no? Está todo abierto, güey. Esto voy para allá. ¿Dónde el...? Desde aquí el... Opi. Lo voy a poner aquí, mira. No, aquí, aquí. Muerto uno. Ah, perro. Cálmate. Ya están en el camino, güey. Me dieron hasta un logro. ¿Por ser el primero de la partida o qué? Sí. Ya están recuperando, güey. Digo, ya están capturando. Ajá. No, pues ya cayó. Me van aquí. ¡Hala, verga! No te llevaba tu nombre. Aquí hay uno. Tirado. Muerto. Bueno. Ahí está el tanque, güey. Ahí te van, ¿eh? Ahí te van. Muerto. Aquí. No estoy viendo. Tanque. Sí, el tanque ya lo había marcado. Atrás del tanque. Uno muerto acá. Contigo. Te crees Rambo el cabrón. Creo que trae metralleta. Pinche saiba. Ahorita han muerto como si de veras. Es igual que el Aldenger, güey. Ahorita han muerto. Ah, mira. Acá va uno. Ah, mira, güey. El tanque ya me vio. Su puta madre. Me espantó. Hijos de perra, güey. Ya me había encantado. Ah, no maté a ni uno. ¿Cómo ves eso, Maximus? No, mames. Ya me mató el tanque, güey. Güey. Maté a dos ahí. Tienen el pinche piso, güey. No me los marcaron. Qué mamá. Uno me dieron, güey. No, no, no. Si no es caridad, pinche. Hell. Dame las muertes que son, puta. Van a estar rodeando todavía más, güey. Necesitamos irnos o tirarnos más hacia la derecha. Sí. Ya no vamos a poder pasar, güey. Y muy a la derecha no le vamos a poder dar a ni madres. Yo creo que aquí donde estoy está bueno. Voy. Nada más aguas con el tanque. Pero te voy a dejar balitas. Uh, la verga. ¿Por dónde me pasó la bala? Viene el tanque, viene el tanque. Tengo un pendejo aquí. Uf, allá. Y, vale, verga. Está moviéndose a la derecha. El tanque donde le dio a mi mina, hijo de perra. No mames, ya me dieron en la madre. Hijo de puta, ya me vio el tanque, güey. Ya se fue, ya se fue el tanque. Voy a aparecer en... Contigo, o no. Sí, porque lo estoy agarrando a la derecha, güey. A ver, máximos. No mames, me dieron uno de todos los que estaban ahí. Qué culones. Eh, veo, 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 veo. Lo se escuchó, lo se escuchó. Aquí, güey. Me están cruzando aquí. Aquí, hay uno. Ahí hay otro, ahí hay otro. Ahí viene, güey. Auxilio. No, a ver si ya no lo veo, güey. Primero una granada, por putos, que se cree. Antes de mi vida, una granadita. Voy a cruzar, güey, por aquí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde estás tú? Sí, sí, aquí están cruzando La izquierda o la derecha Ahí viene ¿Está sumando uno? ¿Muerto uno? Ahí viene otro, ¿eh? Vienen varios No mames, ya nos capturaron El otro Qué mamadas Está cruzando allá en frente Por allá Agua está aquí a la izquierda Es de suministros, ¿no? No, es un ataque De los Ligeros Bien Está justo en frente de mí Mataron a ese güey Tengo otro pendejo acá ¿Adentro del trigo? Sí, va atrás Persiguiendo un tanque, güey Ya están cruzando Ya están capturando El siguiente punto, güey No mames, pues ¿dónde estamos? Vámonos 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 para allá, güey Aquí ya ¿Cómo? Oh, la verga Aunque si nos matan, güey Nos van a regresar hasta ahí atrás, güey No tenemos ni un garr y nada Ok, vamos a comenzar a ponerle un montón de ferias Ok, vamos a ver si me agarro un pendejo acá Te van a agarrar, pero de narguitas ahorita Porque vienen atrás T-Squad, ¿quieres grabar ese garrison por nosotros? Aquí ya vamos a empezar a ver algunos, ¿eh? Ya están, Garris Aquí ya están, cruzando Aquí, aquí, aquí Ahí tienen un OP O Gary, no sé qué es, güey Pero no tengo izquierda, ¿eh? Déjame ir a mí, que tengo sniper Y lanzo una granada Voy, voy, voy Espera, 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 espera Porque si te matan, estamos jodidos No, ya cambié el OP Ya cambié el OP Por aquí, mira Vete por ahí Y yo me voy por acá Aquí vi cómo aparecieron unos Saltaron encima del otro ¿Quién deben detener, Gary, güey? ¿No es el que está ahí en el esquina? No A la derecha hay camión, ¿eh? No, es una AMG, güey No, es camión, güey Pero de esos de artillería Ah, sí, de este Aguas, ahí va Está avanzando Ahí se fue Aquí ya los tenemos que tener a la derecha, güey Aquí están Y para allá Que hay algunos Muerto uno Aquí Tengo un tanque acá adelante Vamos para la de A la izquierda Ya están capturando la iglesia, güey Manos, pues, ¿qué defienden? No defienden nada, güey Están todos dispersos Aguas que no están bien Incluyéndonos Aguas, izquierda, izquierda Están viendo unos Están viendo unos Bueno, por aquí, por aquí, por aquí Ahí están Ya los vas a ver Muerto uno Buena Muertos dos Buena Ángel, la derecha Sí, sí Caballo, mierda, güey Está aquí, güey Atrás del ataque Venga Tengatelo, chingatelo Qué malditas, eh Uy Voy a la izquierda A la izquierda Por aquí Ayuda, ayuda No lo veo, güey Sí lo escuché que disparó Pero no lo veo Voy a tomar mejor posición Está mal Lo escucho que viene Ya lo vi Muerto Muerto Buena, güey Oh, a la izquierda, güey A la izquierda, güey A la izquierda, aguas, eh Por la calle ¿Aún puedes aparecer en nuestro nodo? Sí Lo cambié, de hecho Estoy a unos metros Oh, a la izquierda Oh, ya lo vio Se va a acercar al nodo, eh Fíjate De izquierda ¿Está por el árbol o por dónde, güey? ¿Ya lo viste? Está en rojo Se está acercando al opi Está el buen día Le dio una bala, güey Buena A ver si está aquí Pero no lo maté Es una bala de pistola Está a la izquierda Ok Lo veo, lo veo, lo veo ¿En dónde está? Voy a salir por atrás ¿Cuánto tiempo sale? Ya, ya, ya Uy, güey Que se te mata a ti Por acá va a salir Está curando, yo creo Aguas, aventó granada, eh Yo cubro la derecha ¿Me puedes meter a la casa? Acá está ¿Muerto? No, no, no Solo lo herí ¡Ay, güey! Por la calle Sí, güey Yo ya lo había visto Salgo y veo al de la calle El de la calle no lo veo Está hasta el fondo, güey Yo creo que es el sniper también Ya maté al de atrás De la casa Bueno El de la calle No sé para dónde se fue Sí, ya tenía Opie el perro Ya lo destruí Bueno, voy a volver a matar ¿Sabes? Podríamos poner ¿Qué lugar están por las casas? ¿Un Gary aquí? No, no creo No creo que nos deje, ¿no? No, no creo A ver Lo voy a intentar Debería de haber gente Por aquí cerca, güey Ah, sí Enfrente, güey Aquí Ahí va otro, mira Va otro más allá A la izquierda, eh Por aquí Por la izquierda, güey Me mataron Por donde veníamos Ese güey Yo creo que es el que matamos Sí, güey El Gary está El Lopi está rojo Voy a salir hacia atrás Del Lopi Bueno Hijo de puta Ya lo está campeando, güey Está justo en la casa Donde matamos al otro, güey Verga ¿Ya no vamos a poder salir ahí? No A ver hasta dónde salgo A menos que lo mate, ¿no? ¿Ya lo quitó? Yo creo que ya, güey Sí, ya Ahí está atrás en la casa, eh Por el camino No, ya, ya Ay, hijo de su puta madre ¿Me mataron? Sí, güey Oh, vamos a la izquierda Quítate pendejo ¿Está listo? Ok, ya Ah, sí Ahí en el lobo Ahí un Gary Están granadeando, güey Están granadeando, güey Sí, ya están cerca Ah, mames Mataron al güey Mataron al güey aquí, eh De atrás, yo creo De acá Yo creo que es por donde vengo Por donde voy Aquí, aquí Aguanta, aguanta A la izquierda también está Gente, güey Llevando por la ciudad Tengo una cerca ¿Me mataste? No ¡Ladieme close! ¡Ladieme close! ¡Ladieme close! ¡Dah! ¡My buddy! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Dejé el granada No sé ¡Ah, sí! No, mames Has matado a un aliado ¡Ja, ja! Ah, estabas vivo, güey No te había matado Este, estaba En esa última batalla Lo volé con este Con una granada, güey Salgo Llego el fin de semana Están acá donde te dije Es que están llegando por la ciudad Es el pedo Están aquí, mira Aquí Le di, le di, le di Por ahí están llegando, güey Y por la izquierda, eh Acá No mames Están andando de la derecha Estamos en medio, güey Sí Todos perros lados Todos perros lados Monta aquí uno Ahí, ahí otro Ahí, ahí Que se asome, güey Muerto uno Que se asomó aquí Buena Sí, era ese, era ese ¡Uh! Me dieron más atrás, eh Por la izquierda ¿Qué? Me están cobrando tu vida, güey Lo veo, lo veo, lo veo Está atrasito de acá Están cruzando dos Muerto uno ¿Ya saliste? No Apenas en diez No, dios Mierdas Aquí, aquí No mames Atrás del avión, güey Ahí por donde te mataron Hace rato Están llegando Por la ciudad Tengo un Aquí a uno, güey No mames Me dieron de donde te mataron antes ¿Para atrás? Ajá Uh, sí Salir ahí Ya es un suicidio, güey Todavía no tanto Pero sí hay que irse para atrás Aunque ya está en rojo, güey ¡Muévete, güey! Nos ha metido la granada En cuidado de la ciudad ¡Uno! 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 ¡Cruzalo! ¡Muerto! Hola Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Hay que cubrir un lado ¡Uno! Pero es igual, güey Nos vemos por atrás Eh, me estamos parando Por aquí Aquí estamos todos Oh, ya los vi, güey ¿Cómo le di? Ah, ya, güey Por lo Por el trigo ¿Sabes qué? Me voy a subir a la casa A ver si te da ángulo Y apunta en esta dirección, güey Por ahí están cruzando Eh, tengo uno aquí Métete al avión Puso en mi marca, eh Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está andando, güey? ¡Uy! ¡No le di! ¡No le di! ¡Ah, se me quedé sin balas! Voy a meter al avión ¡Para madre, no puedo! Sí, güey, por atrás Por la puertita chiquita Ahí, a donde apunté el casquito Ahí están, güey Aquí, güey Ahí hay uno Ahí viene otro Ahí viene otro Pero no le di Ahí viene otro No los veo, güey No los veo, güey No los veo, güey También por atrás, güey Nos están llegando otra vez Están lanzando humo No los veo, güey Pecair Están cruzando por aquí, güey. A ver si no me matan. Sí, uno. Ahí va otro. Muerto uno. Ahí, ahí hay algo, güey. A ver si no me matan de la izquierda. El lópez está en rojo todavía, eh. Ya los destruiste. No, apenas voy a llegar. Ah, ya escuché su opi, güey. Ya, destruido. Oh, no, güey. ¿En el avión? Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde el pendejo? Muerto. 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 El de la piel. Buena. Por la ciudad otra vez, güey. Ah, voy para allá. No se están superando. ¡Ahí están en su puta madre! ¡The fucking house! ¡Médic! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Están abajo de la puta casa, güey. Y hay un puto campero de nosotros ahí que no hace ni madres. Si no hacemos nada, nos van a amadrear. Van a amadrear. Van a tomar el punto ahí de la casa. ¿Ya estás alejando mucho, no, güey? Es que acá estaban saliendo, güey. Llámate a cuatro. Nada más quiero revisar, a ver si no hay un hopi o algo. Voy para allá. Pero voy a regresar por la ciudad, a ver si me los topo. A ver si les tiran a la espalda. ¡Ay, pues de su puta madre! Güey, no los veo. Por aquí estaban hace rato. Están en la puta casa ya, güey. Pero no los veo. ¡Uh! Atrás de mí, atrás de mí. Ya no... Ah, sí. Lo traigo. ¿Lo mataron? No. Ya lo maté. Ya, ya me mataron, güey. Uh, maté dos. Tienen un hopi, güey. Pero, ¿dónde? Voy para la chingada, güey. Voy para allá. Vídeos. Pero están entrando por la ciudad Voy para allá Ya me mataron ¿Te lo pongo acá el OP? No, ahí está bien, ¿no? No, 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 güey, sí, cámbialo Y entran por la ciudad Y les das de aquí de ladito No, está muy lejos, güey Estamos a 200 metros del avión Dejamos cortar el putiza, güey Mira, aquí hay gente, güey Los que me mataron hace... Bueno, los que andaba cazando ese rato Esos de los videos que muestran el avión Esos de los que me mataron también Voy para el avión, voy para el avión Ok, aquí es por donde entraban Ah, mira, aquí hay dos Casco blanco Y uno aquí ¡No! ¡Más tres! ¡Más tres! ¡Más tres! Te iba a decir por atrás, güey ¡Chinga la madre, güey! Ya los aguantábamos ahí, eh A ver si no nos apendejamos Estamos a ciento y tantos metros, ¿no? En punto donde llegamos Más o menos Por aquí 160 Vamos a cheque a la izquierda también Así, izquierda Muerto uno Bueno Casto blanco Dobro No No Su Yo voy a encontrárselos, eh Yo creo que hay que cambiarlo Por aquí cerca ¿Pelopi? Ajá Dito que lo van a quitar de volada Pero a ver, lo voy a poner aquí en la esquina Ya Ya van a empezar a capturar, güey No hay garres No hay ni suministros, güey Aquí, aquí, güey, en el avión, en el avión No hay ni suministros, güey, en el avión, güey, en el avión, no hay necesidad de hacerlo, esto es todo defensivo No deberías de ser muerto, pero estarías sorprendido. Ya lo perdimos. Es que no hay donde reaparecer, es bastante larga. Me dieron de la madre. Quitaron el nodo. ¿Lopi? Uy, vaya. Lo voy a poner nada más para que salgas. Qué bueno. Ah, pero es 30 segundos. Si no, vete jalando hacia el punto, güey. Mami, me estoy dando un atascónazo. Hijo de puta. ¿Mata no? Sí, güey. Me ganó el tiro. Se ve en el punto. ¿Qué tal? 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 Gente, gente, güey. Gente cerca. Vamos a matar a esta chica, güey. Puta, ahí, güey. En el puto camino. ¿Qué quiere ese güey? Cool, gracias. ¿Es muerto el que me marcase? Muerto. No. Están entrando ya por aquí Se asomó uno por aquí wey No mames El tanque Puedes venirte hacia acá Están cruzando en el camino wey Pero por montones wey Voy Literal por montones wey No mames, literal wey Es para darse una atascón Oh, atrás de mi wey ¿Por dónde habrás ido? Hacia el otro lado wey O sea para donde está el tanque Estaba completamente a mi cd Gracias wey Es un segundo en el 5 Contigo, wey Están de la valla wey La madre me aloqué wey Cerca el marco Ya yo estoy matando a unas wey L如此 No me dejaron ni apuntar los putos. No me dejaron ni apuntar los putos. Están ya hasta atrás, güey. Nos están rodeando. Ah, no mames, le di unos pies. Qué mamada. Están ahí ya cerca del OP. Están rodeando todo, güey. Pues. Siento que si nos pasan, güey. Ya vale verga esto, eh. ¿esa qué quieres? Está bien. ¿Están empezando dos? Vamos a ver si no quitaron nuestro piwe No, no, no Ay cabrón, ya están cerca del trigo Muerto Oh, se me taque Ya has tenido uno al lado Uh, me mató Mi propia mina Se la comió alguien y Te mató Sí, estaba muy cerca Y ya quitaron el Opi Está algo ahí en medio Están llegando ya por el sur Cayó, cayó Sí, estaba muy cerca del trigo Cámére Sí, está muy cerca del trigo No, no Sí, está muy cerca del trigo Sí, está muy cerca del trigo Sí, está muy cerca del trigo ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si no nos mata el pendejo Este había quedado mucho tiempo Y ya valió Ya nos deja salir En el garrick Ya Ya salió en el otro Cámbienlo wey Ah ya Y había puesto un OPE Pero lo quitaron Quítense pendejos Quítense No mames Se me laggeó Se me laggeó Taque 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 Pasa al lenger Ah tu perra madre Es que no mató a nadie wey Eres una puta al lenger Ya te mandé eso Seguro te volviste a parar a mear No mames Oh hijo de puta madre El pinche taque que no deja salir wey No ya Salió madre GG wey Exacto Ya nos deja salir abajo No menos que destruyeran al tanque Ah Mira lo que encontré Subete 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 Me sugo me sugo me sugo Vale Dale 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 La derecha la derecha Por el camino Esto es Oh Oh Mame Me voy a atropellarlo wey Oh Mame Ah que peor Te mato Si No alcancé a bajar Valió wey Valió Espero me lo hayan contado Decoración al saiba Porque Ah me condecodó ¿Quién? Dockster Te vio Te vio Madera No mames 40 bajas wey Ah perro De mierda Ya Ya apenas llegué a las 30 Wey ¿Cuántas te mataron? 21 No está nomás Soy el mejor sniper wey Me cansé de ver sangre Cabrón Ay no mames